Dots, ni siquiera me había fijado y nunca he hecho un video con la pregunta cargada y es uno de mis rifles de fusión favoritos Así que vamos a empezar a partir madres con ella, ¿no? ¿Estaría bien? ¡Oh, sé, güey! ¡No manches! ¿Ven? Les digo, es una buena idea ir a partir madres rápido Bueno, aquí vienen, güey Bueno, por aquí arriba Muy bien ¡Uy, güey! Aquí hay alguien Bueno, a ver, vamos a agarrarse, güey Muy bien Y allá creo que viene alguien ¡Sal! ¡Ven! ¡Buenas más! ¡Órale, guau! ¡No, no, 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 no! Estás bien, pendejo ¡No mames! ¡Rayos! O sea, ¿qué pedo con esos spawns, no? Aquí hay alguien Muy bien ¡Uy, güey! Y otra vez con esos spawns, ¿no? ¡Qué pedo! Si lo mato, soy la verga ¡Oh, muy bien! Adivinen quién es la verga ¡Ah, no mames! ¡Ahí vienen quien ya no es la verga! ¡Temates, váyanse! ¡Ah! ¡No mames! Muy bien ¡Ah, muy bien! ¡Ay, güey! ¡Temates, ayúdenme atrás! ¡Allá, allá, allá! ¡Por favor! ¡Temates! Muy bien ¡Buena, dude! Yo quiero un pedacito de todas esas ¡Salta, güey! ¡Salta! ¡Oh, te la pelas, bitch! ¡No mames! ¡Oh! Mira, muy bien Ok, puede funcionar esto ¡Venga! ¡No, maba! ¡Oh, buena, maba! ¡Te la pelas, bitch! ¡Temate, necesito ayuda! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh, buena, teammate! Me salvaste el ano ¿Alguien viene acá atrás? ¡Híjole! ¡Oh, este güey es enemigo! ¡Qué pedo! ¡Muy bien! ¡Caramos, perros! ¡No manches! ¡Mira, qué buen clutch! ¡Perros! ¡Perros, perros! ¡Mira, llevo una rachota! ¡Muy, muy buena! ¡Una rachototota! ¡Rachotototot! ¡Mira, aquí va a salir alguien Rapidinguis ¡Muy bien! ¡Gracias, rapidinguis! ¡Cuidado, dude! ¡Oh, mi teammate! Estuvo a punto de mamar ¡Cuidado, cuidado! Yo te salvo de aquel cabrón ¡No, no, 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 no! ¡Oh, bueno! ¡Se murió! ¡Toma, bitch! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eh, como que... ¡Qué pedo, no! ¡Uy, güey! ¡Me salvé! ¡Ok! ¡Ya desperdició todo lo que tenía! ¡Oh, se murió! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Oye, está padre este! ¡Este hueso susurrante de shit! ¡Muy bien! ¡Ven, cabrón! ¡Oh, güey! ¡Miren qué buen alcance tiene esta cosa! ¡Es muy, muy bueno! ¡Muy bien! Solo quería matar a ese güey Ahora tengo a Skudiki Y acaba de mamar a aquel cabrón también A ver ¡Toma, bitch! Yo quiero a Mito para hacer explotar a esta madre ¡Muy bien! ¡Hola, bitch! Vea, acá el tipo no me vio, en serio ¡Ay, es que es un noob! Lo siento Si pudiera hacer una baja con esto Sería el epítome de mi carrera Lo que pasa es que tienes un solo pinche tiro En PvP Sí, obviamente esta arma es para PvE Pero ya saben cómo es el mago de Terco, ¿verdad? Y luego se queja de que las armas son malas ¡Oh, vieron ese alcance! ¡Qué pedo! Bueno, alguien viene de este lado Así que no pude puchear Dude Muy bien, dude Gracias Estoy muy meco Este güey está débil ¿Qué? Spicy Muy bien Vámonos a la Verge ¡Demonio! Y no mames, ¿verdad? A ver, teammate ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Volténse y váyanse, cabrón! Solo se van caminando para atrás Bueno, ok Le hicimos daño Ok ¡Ay, güey! Está cabrona ¡Buena, güey! ¡Oh, muy buena, cabrón! Muy buena Yo pensé que iba a ir por mi teammate Y dije, ya, me lo chingué aquí Pero ¡Me la he peleado! ¡Ay, güey! ¿Dónde quedó? Bueno, a ver No, 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 no No te atrevas, cabrón Ok, vamos para acá ¡Oh, muy bien! ¡Oh, rayos! Pensé que alguien venía aquí Bueno, a ver ¡Hola, perro! Yo también ¡Ay, no, no! No me hagas esto ¡Oh, no manches! Mis teammates son la mamada Muy bien Aquí va a salir alguien Por favor, sal rápido Bueno Sí ¡Hijo de tu Pink Floyd! ¡Oh, muy buena! Ahora, allá Güey, siento que alguien va a salir aquí ¡No tengo amo, güey! ¡Oh, te salvaste! ¡Eso no va, bitch! Seguí, busca derecha Ok Mira, no está Acaba de empezar, de hecho Así que está bien Vamos, teammates Ese, güey ¡Bitch, please! A ver, ¿dónde estás? Ok, mira Ese, güey, me dio oportunidad De recuperarme ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mantimate! ¡Oh, no! Está padre esta cosa No, bye, bye, bye Muy bien ¡Muy bien! Está cabrón esto ¿Dónde estás, güey? Acá Muy bien Güey, este tipo Usa su super ¡Changos! ¡Qué bueno, güey! Estaba bien culerísimo Dudo, en serio Vamos a ir acá Voy a poner Barricaduki Y voy a bailar ¡Jeje! Eh, aquel tipo Tiene una recha de 10 Hay que dejarlo, dudes Muy bien ¡Ay, güey! Son 1000, dudes Aunque no lo crean Y es que son 1000 Porque no salí ahí Cuantar Oye, ese güey tenía super ¡Qué pedo! Bueno, vámonos por acá Oye, no he tenido amo ya Eso Tiene poco alcance O sea, yo sé que estoy pidiendo mucho Pero es que como casi no lo uso Digo que tiene muy poco alcance Muy bien Ven, les digo que saltan y llámame No, vamos Sí, güey, lo voy a alcanzar Mira, voy a poner rápido Mi badicata Acá Voy a saludarle a aquel cabrón Y me voy a esconder Híjole, este cabrón ¡Changos! No mames, no lo vi ¿Dónde está el mismo sujeto? Que me va a atacar por acá Muy bien Bueno, creo que este imbécil va a capturar Ah, muy bien Sí, güey Ahora sí les vamos a poner Alguien en su equipo ¡Chenga tu madre, güey! Tú también Muy bien Toma, bitch Tú y tú super, güey Allá no había nadie ¡Hora, perros! Güey, en serio no le di a aquel cabrón No lo mates, güey Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, chingados Vamos Vamos a Muy bien Mira, ahí va a salir alguien Oh, muy bien Mira, ahí vamos ganando Con madres ¡Quítate! ¡Quítate! Vamos Vamos, vamos Gracias por ese healing Ah, se fue, dudes Bueno, mira Está aquí ¡Chingas! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡No! Te salvaste Hijo de puta Muy bien Necesito Me caga cargar tanto Con esta madre Pero bueno Aquí hay alguien Buena Muy bien ¡Uy, güey! No, ven Ven para acá Sonora, bitch Bueno, ni pedo Tú me avisaste Que estabas acá, ¿verdad? Muy bien Mira, nos recuperamos De una manera Muy, muy buena Ahora ¡No mames! ¡No mames, mamba! ¡No mames, mamba! ¡Ay, güey! Muy bien, chingados Dudes Está bien chido esto No, ya mame ¡Oh! ¡Oh! ¡No mamado, chinga! Muy bien Mira, alguien va a salir aquí arriba ¡No mames, mames, mamba! ¡Muy bien! He tenido un chingo de amo ¡Oh, está aquí! ¿Dónde está? ¡Chinga tu madre, güey! ¿What? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Chinga! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Siguimos con la racha, diches! Y me despido de ustedes, dudes Muchas gracias por acompañarme Durante todo este video Espero que les haya gustado Espero que se suscriban, dudes Y muchas, muchas gracias Si están conmigo Desde hace ya tiempo ¡Salve mucho! ¡Cuídense mucho, dudes! ¡Bye!